Que esa continuidad democrática con elecciones no se podría alterar por nada. Y no lo puede alterar ni los problemas políticos, que estoy seguro que se van a solucionar, ni la pandemia, ni ningún factor externo puede alterar la predictividad de elecciones cada cinco años en nuestro país. En consecuencia, cumpliendo mi compromiso, porque soy una persona de palabra, que siempre cumple con sus compromisos, muestro aquí al país el decreto supremo que dice, convocan a elecciones generales para el 11 de abril del 2021, para la elección de presidente de la república, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el parlamento andino. Hoy, a través de un decreto supremo, y delante de todos los peruanos, suscribo el documento, la norma legal, con mi firma, formalizando la convocatoria a elecciones. Estamos dentro del plazo de la ley, la ley manifiesta que tiene que hacer con un mínimo de 270 días antes de las elecciones, y la ley electoral precisamente dice que las elecciones elecciones para elegir al presidente, vicepresidentes y congresistas, tiene que ser el segundo domingo de abril, cumpliendo, cumpliendo con este mandato, hoy firmo, y mañana será publicado en el diario oficial peruano este decreto supremo. Entonces, tenemos de acá a poco más de nueve meses un cambio de autoridades. Lo que tengamos que corregir, corrijamos, hagámoslo bien.